Ok Venga, venga, no se detenga La tienda nueva Ella se consiguió Otra pareja Una pregunta Ok ¿Cómo hacer Esto? Si no te gusta hacer esto, no lo hagas Tienes que Voy a poner Tiene que estar cerca Y que tiene que ser así Y así queda Ella se le quedó con la mano Levantada Pero él no Ok Ok No me dejaba Ok Vamos a volver A dar un poquito más separado Ok No me deja Ok Voy a Tengo que agarrar esto Tengo Que tienen que quedar Ellos dos mismos Tienen que quedar Ok Tienen que quedar un poquito más juntico Así Ay, sí Que era muy lindo Y llegaba Él Es Con Otra chica Una doctora Venimos a comer Por ahí A él le estaba dándoselos ¿Qué te pasa? Vamos a agarrar Una caja Para comer Bueno Ella También está adorada Porque él también Era el otro Bueno amigos Ok Como puerta parte Porque no me va a alcanzar Adiós Gracias por ver el video.